Hola, buenos días. Soy Charlie Loare de Mole. Estoy aquí en la capital de Ucrania, caminando por sus calles. Como pueden saber, todo el día ha sido incesante, incesantemente, los bombardeos en toda la capital de Kiev. Hay hospitales derrumbados, tenemos escuelas completamente calcinadas, gente muerta en las calles. Esto es devastante. Todo el día se han escuchado explosiones, a diestra y siniestra. Yo he tenido que usar chaleco antibala, como ven, para resguardarme de alguna bala, de algún calibre 50, o de algún calibre más alto, o de alguna bala de un tanque que me pueda dar. Pero con este chaleco estoy... ¿Sí escucharon? Espero ya hayan escuchado. Fue una detonación. Siento que fue una bomba nuclear. Eso estoy segurísimo que fue de una bomba nuclear. Fue una bomba nuclear, señores. Me estoy jugando la vida aquí en Kiev, jugándome la vida por todos ustedes, para darles la nota. Para darles la nota y que sepan lo que está pasando en realidad en Ucrania. Es algo muy lamentable. Todo el día es día y noche, bomba tras bomba. Ahorita creo, la que explotó atrás de mí, ¿sí vieron? Justamente atrás de mí explotó una bomba. No sé qué fue. Siento que fue una nuclear o una intergaláctica. Pero fue una bomba. Explotó. Es increíble lo que está pasando en Kiev. Increíble, señores. No puedo con esto. Siento que en cualquier momento me regreso a mi país. Ya no puedo yo estar aquí, en Kiev, en Ucrania. Es muy, muy difícil. Muy difícil estar aquí porque es incesante. Es muy peligroso lo que está pasando. Todo por ser corresponsal de guerra. Llevarles a ustedes la nota de que estoy en Kiev. No miento, porque muchos dicen, esto es un montaje. No, señores. Estoy en Kiev. En Kiev, Ucrania. Aquí, donde la guerra, la guerra no cesa. Los muertos se están muriendo. Donde la gente que estaba viva, ahora está muerta. Fallecida. ¿Por quién? Por ese tirano. Por ese asesino de Rusia. Hasta aquí mi reporte para México. Soy Charlie Loare de Mole.